Esta es la historia de Emmett Louis Thiel y el legado de su madre que buscó justicia para su hijo asesinado. La película se estrenará en octubre. Sigue la historia de Mami Thiel Mobley, una mujer que buscó incansablemente justicia para su hijo Emmett de 14 años, quien fue atacado y linchado por una turba que lo acusaba de manera errónea e injusta. Emmett Louis Thiel era un adolescente afroamericano de 14 años que en Mississippi de 1955 fue acusado de coquetear con una mujer blanca y fue asesinado de una manera escandalosa y brutal. Sus asesinos fueron absueltos en una sociedad que desfavorecía a las personas de color, pero Mami no detuvo su búsqueda por justicia y castigar a los responsables, en un acto que se convirtió en un estímulo fundamental para la creación del Movimiento por los Derechos Civiles. Una historia basada en hechos reales.